Bienvenidos a nuestra décima clase transmitida desde el gimnasio Dumblet Gym. Recuerda que puedes buscar nuestras clases anteriores en YouTube para ir agarrando una mejor condición física conforme vamos avanzando nuestras clases. Recuerda que puedes buscar nuestras clases. Recuerda que puedes buscar nuestras clases. 1, 2, 1, 2. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último. Tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Perfecto. Han pasado el control. Han pasado el control. Han pasado el control. Sí. 1, 2, 1, 2. Sí. Les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último. Tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Han pasado el control. Han pasado el control. ¡Han pasado el control! ¡Han pasado el control! ¡Y ¡Los go! Oye, nena. ¿Qué tal si tú y yo calamos? ¡Los go! La mosca, la mosca. La mosca, la mosca. La mosca, la mosca. Hay una mosca en la pared. Hay una mosca en el sartén. Hay una mosca en el arroz. Hay una mosca en el arroz. Hay una mosca que horror. Hay una mosca que horror. La mosca, la mosca, la mosca. 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 Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Y así te me vas a quedar Y así te me vas a quedar Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Quang, quang, so, so D-D-D-D-D-D-die-Wa Nik-i-niki-niki-a Blue, skip It's how we do it with the new place, yes Toda la mano pa' arriba Con todo el flow en el aire Aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis El booty que tú tienes, baby, es un arma Con la nena red y ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le bajes, no Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco Rebótate esas nalgas como si fuera un chiquen blanco Quédate con el club Meneándote ese plástico tirado pa' atrás Yo te voy yo en piloto automático y inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de viguetas Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailar o cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos Tumba la casa con la linda Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No vamos a parar Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Dime Soma Muévelo 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 Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llego dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lito poño, el lito blanco Y el resto de tus cabellos, Carmen Y el resto de tus cabellos Y el resto de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Baila la cumbia con Zumba ¡Esta! Bueno, vamos todos a gozar con Zumba La cumbia sabrosa ¡Ey! 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 ¡Epa! Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Vamos! ¡Sigue gozando con Zumba! Hasta las seis Hasta las seis Hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan Que le den ¡Mulano! Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva En la silla muy sencilla En la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las seis Hasta las seis ¡U! ¡Y esa! ¡U! ¡Y esa! Abusadora Y Mayra Abusadora Celine Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calán Abusadora Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora Cállale un chauza Cállale un chauza Cállale un chauza Sa, sa, sa Cállale un chauza Cállale un chauza Cállale un chauza Sa, sa, sa Mambo, dame mambo 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 Y esa Hasta las 15 Mambo 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 Coge ahí Cállale un chauza Cállale un chauza Hay aleú un chauza Hay aleú un chauza Hay aleú un chauza Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Una mujer como esa se encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y esto es Consuelo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Llegó el poder del merengue A huyir A ella le gusta abusar A ella le gusta abusar A ella le gusta abusar Sa, sa, sa A ella le gusta abusar A ella le gusta abusar A ella le gusta abusar Sa, sa, sa Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudar en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa ¿Sabe dónde se encuentra? ¡Sónde quiera! Mambo Mambo Indio, suéltala 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Espero hayas disfrutado de nuestra décima clase Y recuerda que estaremos trabajando en nuestro horario de lunes a viernes De 5 de la mañana a 11.30 Y de 3 de la tarde a 7 de la noche Recuerda siempre utilizar tu mascarilla Te esperamos Y recuerda que después de cada rutina Ya sea de ejercicios o clase de suma Tienes que hacer tus respectivos estiramientos antes y después Y recuerda beber agua antes, después y durante el ejercicio Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!